DEMOSTRÓ QUE NO LE PESÓ EL DEBUT. DEMOSTRÓ QUE NO LE PESÓ EL ESO ES LO QUE HAY QUE RESALTAR. EN EL AMÉRICA PEOR. EN EL AMÉRICA MUCHO PEOR. DEMOSTRÓ QUE NO LE PESÓ EL DEBUT. FUE ATREVIDO POR MOMENTO. ESO ES LO QUE HAY QUE RESALTAR. ES HABILIDOSO. CREO QUE EN EL PLANO FÍSICO ESTÁ OBVIAMENTE TODAVÍA POR DEBAJO. ESTA MIEDO ME DA QUE LE VAN A PONER UN GOLPE. NO SÓLO POR EL TAMAÑO. PORQUE SABEMOS, NO CREO QUE VAYA A CRECER MUCHO MÁS TAMPOCO. LA CHIQUITO ESTÁ FLAQUITO. ESTÁ MUY FLAQUITO. HAY QUE EMBARNECER. BUENO, SI AL HIJO DEL CHACO, QUE TIENE UN CUERPO IMPRESIONANTE, TODAVÍA SE LE. PRIMER CHOQUE SE FRACTUÓ. SE FRACTUÓ EL PRIMER CHOQUE. FUE EN UN PARTIDO AMISTOSO. AHÍ SE NOTA QUE LOS CHICOS ESTOS TODAVÍA SON FRÁGILES POR LA EDAD QUE TIENEN.